Lo agitado pasa, lo tranquilo pasa, me dijo la señora Josefa quien conocí en un lugar geriátrico hace algunos años, cuando mi madre estaba en sus últimos días en esta vida. Todo está cambiando continuamente, el placer es efímero, la infelicidad también, los trabajos son temporales, la vida también. ¿Por qué asombrarse cuando me dicen que ya no trabajo más aquí? ¿O que debo cambiarme de lugar? ¿O que debo aprender algo nuevo? La transitoriedad de las cosas, de los mismos fenómenos naturales, incluso en ocasiones es ilusorio y todo está en permanente cambio. Los hijos ya no están, mañana ya han marchado, lo que ayer me inquietaba y era importante, ya no lo es. Todas las experiencias son inestables e impermanentes, ¿por qué me fijo expectativas que no están en mis manos controlar? ¿Qué tal si suelto y vivo el hoy, el ahora, el presente? Buen coaching y nunca olvides que los seres humanos estamos prestados en este mundo. Somos viajeros, pasajeros y turistas.